Señor Ahmed. Señor Ahmed, quiero decirle algo, pero... Dime, Ofug, ¿qué es lo que quieres? Ayer, cuando el señor Kerem supo lo que pasó, fuimos a casa de Sem y vimos a un hombre sospechoso. La madre de Zeynep jamás haría algo así. Alguien más debió haberlo hecho. Es demasiado extraño, algo más tiene que haber pasado. Kerem, mantente al margen. Alguien me sigue. Me vio frente a la casa de Sem. ¿Qué quiere que haga? Tú sabes qué hacer. Hola. ¿Ya lo hiciste? Dime si ya lo hiciste. ¡Contéstame! No. Está bien. Está bien. De acuerdo, déjalo que se vaya. No hagas nada. No hagas nada. Señor Ahmed, el señor Kerem quiere que investigue una matrícula. Es de una... de una motocicleta. Entiendo, hazlo. Pero cuéntame a mí primero. Por supuesto. Gracias. 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 Gracias.